Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Leonel Campo Vargas, estudiante de la carrera de música de la Universidad Abierta de Estancia UNAD. En el día de hoy nos acompaña la señorita psicóloga Luisa Fernanda Peña, la cual nos va a colaborar con unas respuestas muy puntuales a unas preguntas acerca de la prosocialidad. Bueno, entonces comenzamos con nuestra primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué entiende por prosocialidad y conducta prosocial? Bueno, la prosocialidad es el comportamiento que beneficia a las demás personas en esperar algo a cambio. Principalmente está motivada por la empatía y la preocupación por las demás personas, resaltando algunos valores importantes como cooperar, ayudar y compartir. Principalmente busca un bien común. Bueno, gracias. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo aplica la prosocialidad en su vida profesional? Bueno, la aplico de tal manera de ser una persona útil para la sociedad, principalmente cuando hacemos recolección de objetos como ropa, alimentos o kit de aseo y se la damos a las personas que realmente lo necesitan. Cuando hacemos charlas con un mensaje útil para ellas, pero creo que principalmente lo aplico en mi vida profesional cuando estoy dispuesta a escuchar los problemas de las demás personas y de una manera muy profesional y empática y buscamos una solución para ellos. Bueno, le recuerdo que hoy nos acompañó en esta entrevista la psicóloga Luisa Fernanda Peña, la cual esto me colaboró con este cuestionario y pues nada, le agradezco por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.